Volvemos a la moda. Fíjense, le decía, esta primera conjunta de variables, 1, 3, 5, 8, vemos que se repite el 1 una vez, 3 veces el 3, 4 veces. Entonces, siguiendo esta definición, vemos que el valor de la moda en este caso es 5. ¿Por qué? Porque se repite 4 veces y no hay uno que lo supere. El segundo caso, fíjense que tenemos dos valores que se repiten 5 veces, y son los máximos, no hay otro valor. Si bien estos se repiten una y una, no son máximos, o sea, porque estos se repiten más veces. Estamos buscando los que se repiten más veces. Significa que en este caso la moda tiene dos valores, 4 y 8. Y por ejemplo acá, ninguno se repite, o sea que la moda no tiene valor definido, o sea que es amodal. Fíjense que a diferencia de la media aritmética y la mediana, la moda puede tener un valor, puede tener dos o más valores, si acá tenemos que apareció el 11, le sumamos dos más, el 11 también va a ser parte de la moda, o puede directamente ser amodal, o sea, todos los valores constantes, nada en ninguno que tenga valor de influencia que el otro. ¿Sí? Eso es la diferencia de la mediana y la media aritmética. ¿Qué pasa con los datos agrupados? Y bueno, lo mismo que hacíamos con la mediana. Primero, aplicar la definición. Si dijimos que era el valor que más se repite, lo que vamos a suponer es que la moda se va a encontrar en el intervalo de clase que mayor frecuencia tenga. Entonces, si ustedes tienen un intervalo de clase, un histograma, y ahí aparece como en el dibujito acá, un histograma que sobresale, una barra que sobresale del resto, o sea, que tiene mayor frecuencia absoluta, que las demás adislan ese intervalo y calculan el valor de la moda. Y acá la misma forma de proceder de la mediana, es decir, la moda va a ser el verdadero límite inferior una vez que yo sé, nuevamente, acá tengo que observar mi cuadro de distribución de frecuencia, o mi histograma, tengo que observar, bueno, ¿cuál es el que más se repite? ¿Cuál es el que mayor frecuencia tiene? Tal intervalo. Bueno, a partir de tal intervalo empiezo a hacer todo el análisis. Preguntan por chat si cambia el 4, por ejemplo. Supongo que se refiere al problema acá. Si cambia el 4. Bueno, por eso les dije si yo cambio los valores extremos. Si cambia el 4, sí, voy a tener cambio en la mediana. Estoy haciendo alusión a el problema que tenía la mediana aritmética. Por eso les decía si cambiamos los valores extremos. Si cambio el 4, voy a tener, voy a seguir, supongo, si tengo el 3 abajo y el 5 arriba, si cambio el 4 va a ser por un 5 o por un 3. O sea que sigo teniendo, cuando yo calcule la mediana, voy a seguir teniendo representación del centro de los datos. No voy a tener un valor mil, no puedo cambiar por mil, por ejemplo, ese valor ahí. Pues tengo que ordenar. Por eso es importante seguir los 3 pasos que estaban, ordenar o ordenar, ordenar. Sí. Una consulta. ¿Cómo sabemos qué casos usaremos cada uno de los casos de los que estamos viendo? Bueno, para eso vos tenés que saber si estás trabajando con datos no agrupados o con datos agrupados. Si estás trabajando con datos no agrupados son los datos sueltos y ahí vas a tener que trabajar, como vimos, ver si n es par, en el caso de la mediana, o impar y determinar la posición una vez que lo ordenaste o en el caso de la moda observar cuál es el que tiene más repeticiones. Si estás trabajando con datos agrupados, en el caso de la mediana, determinar cuál es el intervalo de clase que supera por primera vez la mitad de los datos en la ojiva y, bueno, la moda lo vamos a ver ahora, pero siempre tenés que tener toda esa armátil de grama de flujo si querés y ver todas las variantes, pero eso lo tenés perfectamente determinado en función de la característica de los datos. Eso no va a quedar dudas. Entonces, una vez que tenemos aislado el intervalo, les decía, la fórmula para la moda va a ser el verdadero límite inferior de ese intervalo de clase donde yo digo acá se va a encontrar la moda, más el segmento, fíjense que yo acá supongo que la moda está acá. ¿Por qué? Porque lo que vamos a suponer es que siempre la moda se va a inclinar para el lado, ya sea a la izquierda o a la derecha de acuerdo a cómo se comportan los intervalos de clase a la izquierda o a la derecha. En este caso están representados como frecuencia anterior y frecuencia posterior. Entonces, si la frecuencia anterior es menor que la frecuencia posterior, vamos a suponer, la hipótesis que vamos a hacer es que la moda va a tender hacia la frecuencia posterior porque hay mayor cantidad de datos para ese lado. Si llega a ser al revés, pueden hacerlo como práctica, al revés este gráfico, hacer la frecuencia anterior más grande que la frecuencia posterior, entonces van a ver que la moda va a tender hacia la izquierda. No sé si alguien habló. No. Bueno. Entonces, lo que vamos a hacer básicamente es hacer esta unión de vértices acá entre A y C y D y D y donde se cruzan nos va a determinar el valor de la moda. Y eso nos va a permitir a nosotros hallar otra vez dos triángulos opuestos por un vértice, entonces vamos a poder hacer cuentas geométricas, relaciones geométricas, y particularmente nos interesa esta altura que está acá, la altura FE, ¿sí? Es lo que nos interesa porque si yo le sumo a FE, le sumo el verdadero límite inferior, tengo un valor de moda, ¿sí? Bien, entonces, como yo necesito calcular FE, vuelvo a hacer una relación geométrica, digo, la base de ese triángulo AD, el primer triángulo del triángulo que está hacia la izquierda, con respecto a su altura, que es FE, justamente lo que a mí me importa, tiene que ser, tiene que guardar relación con la base del triángulo que está hacia la derecha, que es DC, con respecto a su altura, ¿no es cierto? E, E, G, ¿sí? Y acá, bueno, despejamos FE, nos va a dar AD, EG, sobre DC, ¿sí? ¿Qué tenemos de datos que se puede calcular de esto que está acá? AD, ¿dónde está AD? AD, fíjense que es esta altura que está acá, ¿sí? Y que acá ya está representado, con delta 1. Ahora vamos a ver cómo lo calculamos a delta 1. Entonces, voy a escribir acá, AD es delta 1, ¿sí? EG, EG vendría a ser esto que está acá, ¿sí? ¿Cómo puedo calcular EG? Fíjense que EG no es otra cosa que el verdadero límite inferior más la amplitud de clase, o sea, si te suman al verdadero límite inferior le suman C, llegan a este punto, ¿sí? Y si a eso le restamos nuestro valor de moda, que queremos, que todavía no sabemos cuánto vale, pero lo vamos a calcular de alguna manera, si le restamos el valor de la moda, nos va a quedar el segmento EG, ¿cierto? O sea que acá voy a escribir a verdadero límite inferior más C menos la moda, ¿sí? Sobre BC, BC aparece acá, la altura, que también es delta 2, que lo voy a escribir acá, después vamos a ver qué es delta 2, bueno, en realidad lo vamos a ver ya. Delta 1, fíjense que es la frecuencia que existe en intervalo de clase modal, en este caso, no está acá, no sé en la punta, a ver, si tienen alguna ecuación, no dice nada, pero vamos a llamarle F, qué sé yo, esta altura acá es FMO, ¿sí? Entonces, FMO, la frecuencia absoluta en mi intervalo de clase modal, menos la frecuencia anterior a mi intervalo de clase modal, y delta 2 es lo mismo, FMO menos la frecuencia posterior, ¿sí? O sea, que es como el escalón que hay entre mi frecuencia en el intervalo de clase donde yo estoy con respecto a lo que pasa a la izquierda y a la derecha, ¿sí? O sea, que esto lo podemos calcular fácilmente una vez que tenemos determinado el intervalo de clase, es lo primero que hacemos. Bien, entonces, todo esto es dato, o, digamos, en realidad no es datos, sino que acá me está faltando saber cuánto vale MO, pero tengo acá y tengo acá, o sea que voy a tener que igualar esas dos ecuaciones, entonces las igualo, entonces digo que MO va a ser igual al verdadero límite inferior más FE, que es todo esto, ¿sí? Delta 1 sobre delta 2 un verdadero límite inferior más C menos el amor, ¿sí? Ok, acá podemos hacer algo rápido, el verdadero límite inferior más delta 1 sobre delta 2 el verdadero límite inferior más C menos delta 1 sobre delta 2 modo, o sea que ponemos todos los modos de un solo lado, si hacemos eso y agrupamos, fíjense que esto nos va a quedar delta 2 menos delta 1 sobre delta 2 igual a el verdadero límite inferior, bueno acá lo mismo, puedo agrupar verdaderos límites inferiores, tengo dos partes, tengo verdadero límite inferior delta 1 más más delta 2 sobre delta 2 más delta 1 sobre delta 2 C, ¿sí? Como siempre me quedo sin espacio, fíjense que si pasan delta 2, delta 1 más delta 2 sobre delta 2 al otro lado de la igualdad, si lo pasamos acá a este lado, fíjense que esto se va a simplificar con esto, ¿no es cierto? Porque esto va a pasar invertido, entonces se va a simplificar y acá si lo pasamos, fíjense que va a quedar delta 2 sobre delta 1 más delta 2 y también se va a simplificar delta 2 con delta 2. Quiere decir que, voy a borrar acá, quiere decir que finalmente mi ecuación va a quedar, la moda va a ser igual al verdadero límite inferior más C por delta 1 sobre delta 1 más delta 2. Fíjense, solamente depende de cuatro variables, o sea, el verdadero límite inferior, la amplitud y las distancias o las diferencias que hay entre la frecuencia absoluta en el intervalo de clase que estoy analizando con respecto a lo que pasa a la izquierda y a la derecha. Por lo tanto, es clave nuevamente seleccionar bien el intervalo. Si usted selecciona bien el intervalo después la fórmula es muy fácil, se le aplica sin mayores inconvenientes. Bueno, el mismo ejemplo, fíjense que acá ¿qué tenemos que hacer? Bueno, venir a esta columna de la frecuencia absoluta y decir, bueno, ¿cuál es la que la frecuencia absoluta mayor? Y es la frecuencia de 7 que está dada o nuevamente acá coincide con el intervalo que habíamos determinado en la mediana. Entonces, volvemos a estar en el tercer intervalo, ocupamos el verdadero límite inferior del tercer intervalo, por eso aparece esto acá, C es constante y acá, fíjense, delta 1, delta 1 decíamos, delta 1 es la frecuencia absoluta del intervalo de cláusula que yo estoy analizando menos lo que pasa anteriormente y si tenemos en el tercer intervalo tenemos 7 menos lo que pasa anteriormente que fíjense que es 4. Entonces, esto le da 3 que es lo que está acá. Y si aplicar en delta 2 f en O menos f posterior tenemos nuevamente 7 menos lo que pasa después es 6 y eso haciendo esa cuenta les aparece la moda. Bueno, para cerrar yo le había prometido algo y no lo había podido cumplir pero bueno, la clase que viene espero que sí hacerlo más corto pero bueno los cuantiles los cuantiles son digamos que no valdrían ni la pena ni definirlos porque si sabemos cómo se comporta la mediana los cuantiles son una extensión de la mediana en realidad la mediana es un caso particular de los cuantiles son valores que están en las obviamente son valores de la variable o sea que están en el eje de las abscisas si estamos hablando de datos agrupados que se paran en partes iguales al conjunto de datos y ahí me parece que nosotros podemos calcular los cuantiles que a nosotros se nos ocurra pero en principio hay tres cuantiles que son los que más se utilizan que son los cuantiles cuantiles que se indican con Q sub I y dividen el conjunto de datos en cuatro partes iguales y vamos a tener el cuartil primero el cuartil segundo y el cuartil tercero tenemos los deciles que dividen en diez partes iguales o sea que D sub I K es igual a diez perdón a diez y bueno acá tenemos el decir primero el decir segundo etcétera hasta el decir noveno y los percentiles ¿sí? percentiles P sub I K es igual a cien entonces acá tenemos percentil primero etcétera hasta el percentil noventa y nueve ¿sí? ¿qué significa? por ejemplo el percentil noventa y nueve el noventa y nueve por ciento de los datos son inferiores al valor del percentil noventa y nueve el cuartil primero el veinticinco por ciento de los datos son inferiores al cuartil primero bueno para eso sirven los cuartiles los deciles y los percentiles si nosotros los 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 ponemos en una misma representación supóngase que este es el menor valor y este es el mayor valor y acá bueno dividimos en cuatro partes iguales bueno estas distancias no necesariamente tienen que ser iguales sino que la cantidad de datos dentro de cada una de esas intervalas tienen que ser iguales hasta tener el cuartil primero cuartil segundo cuartil tercero fíjense que por definición el cuartil segundo no es otra cosa que la mediana ¿sí? porque este me dice que acá por debajo del cuartil primero hay el 25% por lo tanto debajo del cuartil segundo está el 50% y esa es la definición de la mediana y por debajo del cuartil tercero está el 75% ¿sí? ¿qué pasa con los deciles? bueno si hacemos lo mismo el menor valor el mayor valor empezamos a dividir en 10 partes ahora vamos a tener de 1 hasta de 9 acá el valor de 5 va a ser el que va a concilir con la mediana el 50% va a estar por debajo del decil quinto y bueno si hacemos lo mismo con el percentil acá voy a tener 100 intervalos iguales o intervalos donde tengo la misma cantidad de datos para decirlo con mejor propiedad hasta el percentil 99 y acá lógicamente el percentil 50 va a ser el equivalente a la mediana fíjense que acá pueden encontrar equivalentes con los cuartil primero cuartil tercero etc bueno ¿qué hacemos con los cálculos? lo mismo que hacíamos con la mediana le dije que la mediana es un caso particular o sea que se comporta de forma semejante primero ordenamos y acá acuérdense los tres pasos ordenar 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 y después las posiciones se determinan en función de estas tres formulitas que son muy sencillas o sea hacemos acá el i le está representando qué valor quieren calcular es decir por ejemplo si quiero calcular el tercero el cuarto del tercero va a ser tres cuartos de n más 1 si esto me da un valor entero ningún problema acuérdense que esto me está dando la posición esto es posición si me da un valor entero no hay ningún problema ese es el valor el valor que se encuentra en esa posición es el valor del cuartil si se encuentra si me da un valor que es decimal hago el promedio entre los dos las dos posiciones que acotan a la posición que estoy analizando si es básicamente lo que lo que está escrito y qué pasa con con las con los datos agrupados bueno pasa exactamente lo mismo que con la mediana pero acá voy a aprovechar que tengo un espacio para el cuartil primero por ejemplo lo que voy a tener es verdadero límite inferior del cuartil que tengo que analizar más c y acá en lugar de poner n sobre 2 ustedes se darán cuenta que va a ser n sobre 4 menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia que se encuentra la frecuencia absoluta de ese intervalo que le voy a llamar q1 para que no se mezclen con con fm y acá también si quieren podemos ponerle q1 y acá si quieren también podemos ponerle q1 para que se acuerden de que estos valores dependen del intervalo de clase donde estoy analizando y acá aplico el mismo criterio que aplicamos con la mediana acuérdense que la mediana lo que hacíamos era ver cuando mi ojiva o mi frecuencia absoluta superaba por primera vez n sobre 2 acá lo que voy a tener que fijar es cuando supera por primera vez n sobre 4 o en el caso de 4 y 3 cero 3 cuartos de por último antes que se me vayan un último grafiquito que es el gráfico de caja que es muy muy interesante ¿por qué? porque me permite a mí poder condensar toda la información de de los cuartiles y en una sola en un solo grafiquito fíjense acá ¿cómo se comporta? es una caja se conoce como gráfico de caja o boxplot y se lo den a este muchacho que está acá que no solamente hizo esto sino que fue el que propuso el algoritmo para la transformada rápida de Fourier o sea que es muy conocido y lo que resumo acá es que dice bueno tengo una caja donde la base es el cuartil primero la tapa es el cuartil tercero y en el medio en algún punto la raya esta también está significando el cuartil segundo acuérdense que si acá el cuartil primero significa que por debajo de este valor tengo el 25% de los datos por debajo de este valor tengo el 50% y por debajo de este valor tengo el 75% además para que hacerlo más completo todavía le agrego estos bigotes así se llaman bigotes donde me está me marca el mínimo o sea hasta acá llegaría mi valor mínimo observado y este es mi valor máximo y no se queda con eso solamente este muchacho sino que dice ¿qué pasa si tengo un dato anómalo? que en inglés sería outlier pero vamos a escribirlo anómalo ¿qué pasa? yo lo puedo identificar y lo que propone él dice bueno si mi valor máximo o mi valor mínimo se encuentra a una distancia superior a 1 a 1,5 a 1,5 veces la diferencia entre Q3 y Q1 esto se puede dar acá o se puede dar acá ¿no es cierto? es el tengo que observar que los puntos no superen por encima o por defecto si se escapan de ese intervalo los puntos que se escapen yo los voy a representar o sea puede parecer puede pasar que haya un punto o pueden dos o más yo los voy a representar cada uno por separado es decir para dejar explícito que esos datos están por fuera del comportamiento regular de mi muestra y otra cosa que tiene muy interesante que no es tan fácil de hacerlo con el histograma es que yo puedo comparar muestras en forma muy sencilla y muy nos da mucha información en un solo gráfico comparando utilizando los boxplot o las cajas de los gráficos de caja entonces es un gráfico muy muy interesante y para cerrar bueno simplemente mencionarles a este muchacho Carl Pearson que ya lo vamos a ver hasta en la sopa pero lo que hizo es propuso una ecuación en realidad es algo empírico no es una ley o sea que puede fallar diría un célebre ilusionista dice que la distancia entre la media aritmética y la moda tiene que ser igual a tres veces la distancia entre la media aritmética y la mediana o sea lo que básicamente lo que dice es que esto nos da una idea de cómo de la relación que va a existir entre las medidas de posición que vimos si las tres posiciones coinciden si coinciden el modo de la mediana y la media aritmética lo que va a tener una asimetría perfecta es este caso en caso contrario si tengo datos anómalos hacia la izquierda voy a tener un sesgo negativo o asimetría hacia la izquierda ¿por qué? porque mi media aritmética como vimos va a estar atraída por ese valor anómalo la mediana va a quedar donde siempre va a dividir en dos partes iguales al conjunto y la moda va a estar en el pico ¿cierto? y si hay datos anómalos hacia la derecha la media aritmética va a estar atraída por ese dato la media nuevamente va a dividir en dos partes iguales y la moda siempre el pico ¿sí? entonces en este caso el sesgo es positivo o asimetría hacia la izquierda vamos a volver sobre esto sé que eso solamente al comentario para que vamos a atacarlo con mayor detenimiento más adelante gracias